Estamos apostando a la asociatividad, este gran grupo de mujeres que son víctimas del conflicto, se juntaron, se pusieron de acuerdo, les dimos todo el apoyo desde la institucionalidad, de la mano de las Odamas de Colombia y lograron capacitarse, formalizarse como cooperativa y hoy los estamos acompañando en un gran proceso donde se están dignificando, donde están empezando a superar su condición de víctima de la mano de nuestro gobierno Támesis, territorio de Esperanza. Si vamos a trabajar con comida, yo creo que es muy importante como abaratar costos y tener un espacio donde cultivar y empezar a hacer las cosas bien hechas desde el principio. Pero si pensamos a cómo ustedes arrancaron, a lo que ustedes han logrado hoy, yo creo que así. Este tipo de procesos son fundamentales. Construcción de tejido social, buscar de cómo les damos la mano para que puedan tener una sostenibilidad en el tiempo. Támesis, territorio de esperanza.